¡Otra! 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 Híjole, con mucho gusto les damos un aplauso para todos los maestros de Digital Characa. También Martínez, líder. Ulises Bersan, líder de Digital Characa. La guapísima Paulette Cervera, le da un aplauso también he chupido a Paulette. Y todos los maestros, el maestro Oscar Valía en el piano. El maestro sale en las percusiones musicales. El maestro Marcocho Estrada en el bajo. Nuestro director musical. Nuestro director musical, Luisito Corro en los trutales. Y su servidor. Javier Martínez en las congas, un aplauso por favor. Ahora sí, nos vamos. Muchísimas gracias a todos los flores, muchísimas gracias a Álvaro Obregón. Nuevamente a todo el equipo técnico, a la gente que bailó. Fuimos de Digital Characa, su grupo de cumbia favorita. También, no menos importante, un aplauso para nuestras bailarinas también, por favor. No, disculpa. No se va a poner una vez para el presidente de la Santana, si te lo feita van a bailar, porque ya nos vamos a dar la atención. También para nuestro canal, el querido Ruben y mi hija Ruben, el lado derecho. La manito nuestro está. Muchísimas gracias a ti. Por supuesto, la manito de la multimedia, muchas gracias. Y a todos los que ya saben que los queremos mucho, si se nos olvida es porque los amamos demasiado. Son las cosas que guardamos tanto que se nos olvida loco. Ya estamos borrachos también en la... Ya los damos. Un clásico de clásicos para todos ustedes. Queremos vernos bailar a todos. Un clásico de clásicos para todos ustedes. Un clásico de clásicos para todos ustedes. No te olvides el tiempo pasado, mas tú nunca viviste a mí, con tu amor que ahorita me va, de poder crecer todo el sí. No te olvides el tiempo pasado, mas tú nunca viviste a mí, con tu amor que ahorita me va, de poder crecer todo el sí. Escucha este sabor. Corre la guitarra, chata. Corre la guitarra, chata. Corre la guitarra, chata. Y acudió ya. Corre la guitarra. Corre la guitarra, chata. Corre la guitarra. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Hasta la próxima.